¡Suscríbete al canal! Bienvenida, gracias, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, doctora, tristemente tenemos que recordar lo que sucedía hace tres años atrás con los chicos, las chicas que iban justamente a un lugar y que habían confiado ese viaje precisamente a una persona que los llevaba en un micro y finalmente lo peor sucedió. Sí, así es. Hoy a tres años, no sé si me escuchan bien. Sí, sí. Como les decía, hoy a tres años de esta tragedia, un nuevo aniversario. Sí, la verdad que todo es muy doloroso. Como ustedes saben, hace tres años venimos luchando y trabajando mucho en distintas causas. Casualmente esta semana tuvimos una novedad judicial sumamente importante que es un fallo de la Suprema Corte de Justicia, un fallo positivo a nosotros en el cual no hacen lugar al recurso presentado por la titular del micro y el segundo chofer. Rechazan el recurso y fallan a favor nuestro, por lo tanto se nos va a imputar en esta causa principal del homicidio culposo y fundamentalmente la causa va a seguir, ¿no? Bien, doctora. Bueno, vamos a hablar acerca de los distintos actores en esta triste historia. Primeramente estamos hablando del señor Pinelli, padre, que era quien quedó claro que condujo el micro durante mucho tiempo y que aún así se aportaron testimonios de que hizo alguna parada con respecto a un desperfecto previo. Sí, en realidad, como para hacer un breve resumen, esta empresa, mal llamada empresa, porque la verdad que no estaba ni registrada ni inscripta como corresponde, era una empresa fantasma que contaba con dos micros totalmente en un estado deplorable, que ofrecían sus servicios a cargo de la familia Pinelli, el vehículo estaba a nombre de la señora Marcia Villagra, que es la esposa del chofer fallecido, y sus conductores eran padre e hijo. El chofer fallecido es presuntamente quien llevaba la unidad al mando al momento del vuelco. La realidad es que no es algo que yo te pueda asegurar que para nosotros está 100% acreditado. Sí lo tiene por acreditado, en teoría, la justicia, así lo hizo la fiscal en su momento. La gente que ha dado testimonio, sinceramente, no puede precisarlo. Y el lugar del hecho, digamos que se ha cambiado desde el momento del vuelco a cuando llegaron a realizar las pericias y cuando llegó el personal de la justicia. Por una cuestión lógica, la gente trató de ayudar, había muchos cuerpos atrapados, la situación era realmente desesperante. Entonces, obviamente, en la escena del hecho, todo fue movido, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto sin duda deja en claro que aquí se perdieron vidas y que otras vidas realmente sufrieron lesiones que le han causado un daño. Estamos hablando de algunos que quedaron con secuelas. Digo, ¿también estos familiares se están querellando? Sí, 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 lógicamente. No solo las 14 víctimas fatales, sino tenemos más de 25 personas lesionadas. Hay muchísimos chiquitos con lesiones gravísimas. Obviamente que continúan en tratamiento, con muchas intervenciones jurídicas. Todos están querellando, no solo en esta causa principal del homicidio culposo que tramita en San Rafael, sino también en la Justicia Federal de aquí de Buenos Aires, puntualmente en un juzgado de Morón, que lleva adelante la investigación de la planta verificadora que verificó este micro. Me quiero tomar también unos minutos para poder manifestarlo. Digamos que la planta verificadora que verificó este micro en su momento fue investigado. No nos olvidemos que es un micro que en su carpeta de documentación tenía adulterado todos sus datos. El modelo cambiado, una verificación apta, siendo que el micro estaba en un estado deplorable. A raíz de esta investigación encontramos no solo este micro en esas condiciones verificado, sino también más de 30 unidades. En esta causa ya tenemos muchísimos procesados, entre ellos el dueño de este taller verificador, los ingenieros, los inspectores. Y obviamente que seguimos la investigación para encontrar quién debía controlar estas plantas verificadoras y ahí, lógicamente, vamos a meternos un poquito también con el Estado. Lamentablemente, una vez más, el Estado involucrado, en cierta forma, la corrupción de las plantas verificadoras, las carpetas de documentación falsa, que hacen a un conjunto de personas una cadena de responsabilidades que todos conocemos bien, sumado a la falta de control en una ruta. Todo esto aportó para que este día este micro no fuera detenido en ningún momento desde Malvinas, Argentina, hacia San Rafael y, lógicamente, terminar en el desenlace fatal que terminó. Doctora, ¿qué dice la justicia conforme a quienes contrataron el servicio? ¿Están dentro de la causa? ¿Puede tener algún giro esto? A ver, lamentablemente, en lo que es la causa principal del homicidio culposo, los dueños de esta academia de danza, más precisamente el profesor Claudio Gabriel Jiménez, no está imputado. Nosotros recién ahora logramos la imputación del segundo chofer y la titular. Sí, obviamente, los consideramos responsables también. Ellos fueron quienes contrataban siempre a esta familia. Eran conocidos en Malvinas. Se sabía que no tenían su documentación y su especie de empresa en regla. Pero, bueno, ellos estaban acostumbrados a viajar con ellos, más que nada por el bajo presupuesto, ¿no? A pesar de las condiciones del micro. No nos consta ni siquiera la negociación que llevaron adelante porque nunca se han presentado los profesores a colaborar con nosotros. Nunca nos pusieron a disposición ese contrato que han firmado. Sí sabemos que hay una suma muy grande, una diferencia muy grande en la suma que el profesor les ha cobrado a todas estas familias y lo mínimo que ha pagado por este servicio. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a lo que son los profesores y los dueños de la academia. Obviamente que estamos a la espera de la formación de más causas para seguir investigando porque esto no se limita solo a los choferes, sino, como te decía, también a los profesores, a la planta verificadora, a personal del Estado. Bien, doctora, realmente queremos agradecerle mucho que nos haya traído un poquito de luz y sin duda este es el pedido de justicia de todos los familiares, de quienes resultaron fallecidos y quienes quedaron allí también con secuelas realmente. Así que en otro momento la molestaremos porque queremos seguir al tanto de todo esto, si le parece. Sí, sí, no hay ningún problema. Gracias por difundir. Y bueno, en nombre de todos los familiares, ya que represento a la gran mayoría, también agradecerles y bueno, y acá estamos. Seguimos peleando por la justicia que sin duda estas familias se merecen. Muchísimas gracias, doctora. Allí hablábamos tristemente de la tragedia de Soul Dance, donde se apagaban muchas vidas y otras quedaban marcadas a fuego de por vida.